¡Ánimo, Alex! ¡Lo vas a lograr! ¿Qué cuentan, Minitracks? ¿Haciendo un poco de ejercicio? No. Alex está tratando de imitar a Tony Truck. Sí, pero aún no lo logra. ¿Ustedes sabían que Tony Truck es un muy buen amigo? ¿Eres amigo de Tony Truck, el mejor doble de riesgo? ¿Cómo lo conociste, abuelo Ted? Fue durante una filmación. Hace muchísimo tiempo. Muy bien, Tony Truck. Eres el mejor doble de riesgo. Esta película va a ser un gran éxito. ¡Guau! ¿Estuviste en una película, abuelo? Así es. ¡Vamos todos al Trucks Control! ¡Woohoo! ¡Listos para la aventura! Para esta misión van a entrenar junto a Tony Truck para convertirse en verdaderos dobles de riesgo. Pero antes de partir, una última cosa muy importante. ¿Que no olvidemos llevar el almuerzo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, Jeremy. Por su seguridad, todos tendrán que usar cascos. ¡Guau! ¡Hora de partir, Minitrucks! ¡Estoy programando la rampa de lanzamiento para llevarlos a la pista donde está Tony Truck! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrucks, a volar! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡De lujo! ¡Hola, Minitrucks! Su abuelo Ted me avisó que iban a venir. Así que quieren aprender a hacer dobles de riesgo, ¿eh? ¡Sí! Así es. Queremos actuar en películas de acción. Bien, y díganme, ¿qué se necesita para realizar con éxito una acrobacia? ¡Yo sé, yo sé! ¡Debes ser valiente y seguir adelante! ¡Otra vez quedaste con las ruedas para arriba! Así es. Parece que no basta con lanzarse por ello. Pongan atención a esto y descubrirán el secreto para hacer un doble de riesgo. ¡Observen! ¡Y así es como se hace! ¡Guau! ¡Ya entendí! Hay que hacerlo muy lento. ¡Me toca, me toca! ¡No, me toca a mí! ¡Esperen, no! ¡No vayan juntos! ¡Se los advertí! Es tu turno, Lisa. ¿Crees que podrás hacer lo mejor que tus hermanos? Primero déjame pensar un poco. ¡Creo que sé cómo es! ¡Muy bien, Lisa! Pero, ¿cómo lo hiciste? Si vas demasiado lento, no tienes impulso. Y si vas muy rápido, pierdes el control y te estrellas. El secreto está en controlar la velocidad. ¡Exactamente, Lisa! ¡Descubriste el secreto de los dobles de riesgo! ¿Podemos intentarlo otra vez? ¡Claro que sí! ¡La rampa es toda tuya! ¡Miren! ¡Lo logré! ¡Yo también! ¡Muy bien! Pronto podrán actuar en películas de acción como verdaderos supercamiones. ¡Genial! ¡Gracias, Tony Stark! ¡Abuelo, abuelo! ¡Lo logramos! ¡Descubrimos el secreto de los dobles de riesgo! ¡Mira! ¡Pan comido! ¡Fue fácil! ¡Mis felicitaciones, Minitracks! ¡Se merecen el trofeo a los mejores dobles de riesgo! ¡A qué están jugando, Minitracks! ¡A lanzarnos del tobogán! ¡Lo construimos nosotros! ¿Y están seguros de que podrá resistir tanto peso? ¡Claro, abuelo! ¡No te preocupes! ¡Es súper fuerte! ¡Ay, no! ¡No se preocupen! ¡Conozco un lugar increíble para deslizarse! ¡Incluso mucho mejor que su Minitobogán! ¿Como la pendiente de una montaña? ¡No exactamente! ¡Reúnanse en el Tracks Control! ¡Allí les explicaré todo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Bien, Minitracks! Si lo que quieren es bajar por una montaña, primero tendrán que superar el desafío del tobogán gigante. ¿El tobogán gigante? ¡Woohoo! ¡Eso suena increíble! Te lo aseguro, siempre y cuando no sufras de vértigo. ¿Qué es el vértigo, abuelo Ted? Es cuando le tienes miedo a las alturas. ¡No tenemos vértigo! Pues entonces, van a estar bien. Voy a programar la rampa de lanzamiento para enviarlos al tobogán gigante. Espero que puedan cumplir el desafío. ¡Diviértanse, Minitracks! ¡Prepárense para el lanzamiento! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitracks, a volar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eso sí es un tobogán! ¡Esto va a ser fabuloso! ¡Y es gigantesco! ¿Es más alto de lo que creí? Estuvo increíble ¡Vengan! ¡Vamos de nuevo! ¿No quieres intentarlo, Alex? Sí, claro. Es que me da miedo. Creo que tienes vértigo. Tranquilo, Alex. Tengo una técnica especial para vencer el vértigo. A mí siempre me funciona. ¿Sí? ¿Cuál es? Retrocedo para no ver la pendiente. Y luego avanzo sin detenerme. ¡Yupi! ¡Genial! Lo intentaré. No te angusties. La próxima lo lograrás. ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Te toca, Lisa! ¡Baja! Espera. Déjame intentarlo. Sé que puedo hacerlo. Está bien. Te ayudaré. Primero respira lento y profundo. Así. ¡Sí! ¡Bien, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Muy bien, Alex! ¡Fue muy divertido, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ahora hagámoslo juntos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¡Ey! ¿Acaso son mis cuatro minitracks los que acaban de bajar de ese súper tobogán gigante? ¡Sí! Gracias a Lisa, Alice y Jeremy, pude vencer mi miedo a las alturas. ¡Excelente! ¡Han ganado el trofeo a la valentía! ¡Ya están listos para bajar por las pendientes más grandes! ¡Gracias, Abuelo Ted! ¿Y tú, Abuelo Ted? ¿Quieres probar el tobogán? Eh, no. Ya estoy muy viejo para eso. ¿Qué les parece si vamos a comer algo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Aleks! ¡Ya te dije que eso es imposible! ¡No creas todo lo que lees! ¡Les digo que es verdad! ¿Cuál es el problema, Minitracks? No me creen cuando les digo que el oasis de Granadina es real. Díselos, Abuelo. ¡Alex tiene razón! El oasis de Granadina sí existe. ¡Ja, ja! ¡Les dije que sí existe! Oye, Abuelo Ted, ¿sabes dónde está? El oasis se halla en el medio del desierto, pero para llegar ahí, hay que saber dominar las arenas. ¡Ay, por favor, Abuelo! ¿Podemos ir? Por supuesto que sí, Minitracks. ¡Todos al Tracks Control! ¡Woohoo! ¡Allá vamos! Muy bien, Minitracks. Debo advertirles que es muy difícil llegar al oasis de Granadina. ¿Por qué, Abuelo? Cruzar el desierto de arena es un gran desafío. ¿Lo crees? No es tan complicado conducir en la arena. Dejaré que lo vean por ustedes mismos. Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos al medio del desierto. ¡Prepárense para el lanzamiento! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡A volar, Minitracks! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es el oasis de Granadina! ¡Genial! ¡Vamos! Pero está lleno de cactus. No podemos bajar. ¡Claro que sí! ¡Los rodearemos! ¡Hay menos cactus a los costados! ¡Ay, no! ¡Me atasqué! ¡Arenas movedizas! ¡Abuelo Ted! Bueno, hay que sacarlo rápido de ahí. Jeremy, Alice, al túnel de ajustes. Aquí tengo todo lo que necesitamos. Con este remolque de succión, lo sacaremos de ahí en un santiameno. ¡Lisa, vamos a marcarles el ritmo! Tiren, 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 tiren. Muy bien hecho, Minitracks. Rescataron a Alex. ¡Gracias! ¡Menos mal que viniste! Si no pasamos por el costado, ¿cómo vamos a llegar al oasis? Pues, tendremos que esquivar los cactus. Presten mucha atención a sus ruedas, Minitracks. En una pendiente como esta, la arena es resbaladiza. ¡Entonces bajaremos lento, abuelo! ¡A esto le llamo control! ¡Allá vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡El oasis de gran anita! ¡Vaya! ¿La encuentras bien? Creo que esquivar cactus en la arena no es lo mío. ¡No te desanimes! Al fin de cuentas llegaste, ¿no? ¡Miren eso de allá! ¿Qué serán? ¡Son pajillas! ¡Bravo, Minitracks! ¡Llegaron al oasis! ¡Ganaron el trofé a los maestros de la arena! ¡Woohoo! ¡Ahora merecen relajarse un poco! ¡A la una, a las dos y a beber! ¡Deliciosa! ¡Me encanta! ¿Oyeron hablar del mar de jugo de naranja? ¡No, Alex! ¡Eso no existe! ¡Sí que existe! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡BUM, ups! ¡TENEMOS UN PROBLEMA! Sí, un problema enorme. De hecho, no sé si es tan grande. ¿Qué está pasando, Minitrax? Me robaron mi oso de peluche. ¿Lo robaron? Sí, lo buscamos por todas partes. ¿Están totalmente seguros de que buscaron por todas partes? Sí, abuelo. Pues es evidente que no son muy observadores, Minitrax. ¡Mi osito! Yo sé exactamente cómo pueden aprender a ser más observadores. ¡En marcha, Minitrax! ¡Todos al Trax Control! ¡Woohoo! Para resolver nuestro problema, los llevaré a encontrarse con un viejo amigo mío, el Detective Trax. ¿Y por qué le dicen detective? Porque su trabajo se trata de encontrar pistas para resolver misterios. ¿Entonces él nos enseñará a buscar pistas? ¡Exactamente! Van a ayudar al Detective Trax a encontrar un pastel que desapareció del restaurante. Y ahora, prepárense para el lanzamiento. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrax, a volar! ¡Buenos días, Minitrax! Yo soy el Detective Trax. ¡Hola! Como ustedes saben, ha desaparecido un gran pastel. Aquí está su foto. ¡Se ve delicioso! Lo primero que debemos hacer es buscar pistas. Pero, ¿cómo se hace? Tienen que ser muy observadores. Busquen alguna cosa que esté relacionada con el pastel. ¡Sí! Chicos, miren. Aquí hay migas. Seguro que son del pastel. Si seguimos el rastro hasta el final, deberíamos encontrarlo. ¡Buen trabajo, Lisa y Jeremy! Sigamos las migas. ¡Ay, no! El rastro de migas termina aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Mmm, lo mismo que antes. Observar con atención. ¡Ah, miren! Parece la cobertura del pastel. Tal vez el pastel está del otro lado. ¡Miren! ¡Otra mancha! ¡Debemos seguir por este camino! ¡Ay, no! El pastel aún no aparece y ya no hay manchas. ¡Shh! Hay que hacer silencio para encontrar pistas. ¡Shh! ¡Me pareció oír algo! Seguro que es el ladrón comiéndose el pastel. Contemos hasta cuatro y vayamos a atraparlo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¿Abuelo Ted? ¿Tú eres el ladrón de pasteles? ¡Claro que no! Yo no fui el que robó este pastel. ¡Era una sorpresa! Los engañamos, Minitrax. ¿Saben qué día es hoy? ¡Claro! ¡Es el cumpleaños de Alice! ¡Feliz cumpleaños, Alice! ¡Feliz aniversario, Alice! ¡Feliz cumpleaños, Alice! ¡Feliz cumpleaños, Alice! ¿Y como regalo, ¿qué les parece si los cuatro reciben el trofeo a los mejores camiones detectives? ¡Hurra! ¡Bien hecho, Minitrax! Y ahora, ¿quién quiere pastel? ¡Yo! ¡No, yo! ¡Yo! 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 ¡No veo ninguno! ¡No puede ser! ¡Ten cuidado! ¡Feliz Navidad, Minitrax! ¡Abuelo! ¡Nuestros regalos desaparecieron! ¿Se los habrán robado? ¡Mmm! ¡Esto es un misterio! Minitrax, creo que tendremos que visitar a Santa Trax y preguntarle en persona. ¡Todos al Trax Control! ¡Vamos a una nueva aventura! Bien, Minitrax, su misión es averiguar por qué Santa Trax no entregó ningún regalo de Navidad este año. Pero no sabemos dónde vive. La casa de Santa Trax está detrás del árbol más grande de la montaña más alta del Polo Norte. Para encontrarla, tendrán que usar estos binoculares. ¡Sí! Así podremos ver absolutamente todo desde muy lejos. ¡Ya están listos para partir! Estoy programando la rampa para enviarlos al Polo Norte. ¡Todo listo para el lanzamiento! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Minitrax, ¡a volar! ¡Yupi! ¡Llegamos al Polo Norte! Ahora busquemos la casa de Santa Trax. ¡Ahí, ahí! Creo que la encontré. ¡Miren por allá! ¡No, Alex! El abuelo nos dijo que primero hay que encontrar el árbol más grande de la montaña. ¡Hey! ¡Allá está! ¡Es el árbol más grande! ¡Miren! ¡Genial! ¡Hacia allá! El abuelo dijo que la casa de Santa Trax está detrás de este árbol. ¡Guau! ¡La casa de Santa Trax! ¡Vamos! ¡Ho, ho, ho! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! Somos los Minitrax. Santa Trax, ¿por qué no repartiste los regalos de Navidad? Todos los años los renos voladores tiran del trineo y me ayudan a repartir los regalos. Pero pescaron un resfriado. ¡Queremos ayudarte! ¿De verdad? ¡Esa es una actitud digna de los camiones más grandes! ¡Abuelo Ted! ¡Hola, Santa Trax! ¿Cómo están, Minitrax? ¡Abuelo! Los renos de Santa están enfermos. Queremos reemplazarlos, pero no podemos volar. ¡No se preocupen, Minitrax! ¡Tengo lo que buscan en mi túnel de ajustes! ¡Suban! Con este módulo de helicóptero podrán tirar del trineo de Santa Trax y ayudarlo a repartir todos los regalos. ¡En marcha! ¡Woohoo! ¡Qué bien, Minitrax! Gracias a ustedes, todos los niños tendrán sus regalos de Navidad. ¡Genial! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Uno por aquí y otro por allá! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ho, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Bien hecho, Minitrax! Por su ayuda, Santa Track me pidió que les diera un trofeo muy especial. ¡Estos son los renos de Santa Track! ¡Súper genial! Pero con toda esta aventura navideña, me parece que se han olvidado de unos detalles. ¡Pero claro! ¡Nuestros obsequios de Navidad! Y cada año, en la noche de Halloween, el fantasma envidioso se roba todos los dulces de los niños. Y se esconde en el faro para comérselos solo. ¡Fin! Abuelo, eso no es justo. ¡No puede ser eso! ¡Oh! ¡Debe haber una forma de detenerlo! ¿No, abuelo? Ajá. Tal vez haya algo que pueda hacer. ¡Dinos qué es, abuelo! ¡Por favor! ¡Vengan conmigo! ¡Todos al Trax Control! ¡Vamos a detener a ese fantasma robadulces! ¡Yupi! Bien, Minitrax. Su desafío de hoy es encontrar al fantasma ladrón de dulces. Pero, atención. Para llegar a él, primero tendrán que enfrentarse a su miedo más grande. ¡Yo no le temo nada, abuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos le tenemos miedo a algo, mi pequeña Alice! ¿Dónde se esconde el fantasma? En el faro de Traxville. Estoy programando la rampa para enviarlos allá. Pero antes los voy a equipar con unos faros delanteros. Pronto va a ser de noche y todo se pondrá muy oscuro. ¿Cómo funcionan? Simplemente digan la palabra, luces, y se encenderán. ¡Guau! ¡Súper! ¡Tengan mucho cuidado, Minitrax! ¡Prepárense para el lanzamiento! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrax, a volar! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, Jeremy? Le temo a la oscuridad. No te preocupes. Tenemos los faros que nos dio el abuelo. Mira, luces. ¡Guau! ¡Enciéndanla! ¡Luces! ¿Y bien? ¿Aún tienes miedo? Estoy mejor. ¡Genial! ¡Busquemos al fantasma! ¿Oyeron eso? Vino por allá. No. Me parece que vino de este lado. Fallamos dos por cada lado. Muy bien. Atrapemos al fantasma. ¡El fantasma tiró las cajas! ¡Está cerca! ¡Lo escucho aproximándose! ¡Ah! ¡Son ustedes! ¿Por qué gritaron así? Creímos que venía el fantasma, pero eran ustedes. ¿Estás bien, Alex? ¡El, el, 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 el fantasma! ¡Es enorme! ¡Chicos! ¡Miren! No es el fantasma. Solo oíra la sombra de un caracol. ¡Oh, es verdad! ¡Hola, caracolito! ¿Lo ven? ¡No hay de qué asustarse! ¡Oh, el fantasma! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡No hay nada que temer, Minitrax! ¡Qué piensa, Sam! ¿Tú eres el fantasma que roba dulces? ¡Por supuesto que no! De hecho, cada Halloween compro un montón de dulces para dárselos a los valientes Minitrax que se atreven a venir aquí. ¿Entonces es una leyenda? ¿No hay ningún fantasma roba dulces? ¡Claro que no, Minitrax! ¡Qué idea! ¡Feliz noche de brujas, Minitrax! ¡A bueno, Ted! Veo que desenmascararon al fantasma. Sí, en realidad era el pirata Sam. ¡Bien hecho, Minitrax! Han demostrado ser muy valientes. Se merecen el trofeo a los Minitrax más intrépidos, sí. ¡Genial! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo, Minitrax? Mira, abuelo Ted, estamos haciendo sopa. ¡Uh, vaya! Con tierra, con piedras... ¡Y pasto! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero así no se prepara una sopa. Conozco a alguien que les puede enseñar. ¡Todos al Trax Control! ¡Woo-hoo! ¡Vamos a una nueva aventura! Muy bien, Minitrax. Su desafío de hoy es encontrarse con el Chef Cookie en su restaurante. ¿Por qué le dicen Chef? Porque es el jefe de todos. ¡Ja, ja, ja! No, no, Alex. Chef es como llaman a los cocineros profesionales que trabajan en un restaurante. Los Chefs de Cocina. ¡Oh! Irán a su restaurante y lo ayudarán con su receta. Antes de partir, los voy a equipar con brazos mecánicos para que puedan agarrar y manipular todo lo que necesiten. Programaré la rampa de lanzamiento para enviarlos al restaurante. ¡Prepárense para convertirse en verdaderos Chefs! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrax a volar! ¡Hola, Chef Cookie! ¡Hola, Minitrax! Oí que están incursionando en el mundo de la cocina. Sí, pero no somos muy buenos. ¡Ja, ja, ja! Yo los ayudaré. Aquí está la lista de lo que necesito para la sopa. Tres zanahorias, dos papas y un tomate. Encontrarán todo en el huerto que hay detrás del restaurante. ¿Está bien? Divídanse en dos equipos. El primero que consiga todos estos ingredientes ganará. ¡Alex, tú conmigo! Estamos juntos, Alice. ¡Comiencen! ¡Ya buscaré por aquí! ¡Sí! ¡Qué suerte! Bien, Alice. Tenemos las zanahorias. Ahora voy yo. Esto se parece a un tomate, ¿no? ¡Sí! Ahora busquemos las papas. ¡Papas! ¡Excelente! Y son justo dos. Mira, parece que están por terminar. ¡Rápido, Alex! Hay que encontrar los otros ingredientes. ¡Aquí hay zanahorias! ¡Ay, no! Es pasto. No importa. ¡Mira ya! ¡Los tomates! Esos no se nos escapan. ¡Mira, ellos llegarán primero! ¡Rápido, Alex! ¡Date prisa! ¡Los tenemos! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ay, no! ¡Nos ganaron! Muy bien, vamos a ver. Tres zanahorias, bien. Dos papas, bien. ¡Les falta el tomate! Pero lo tengo aquí. Ese no es un tomate. Es un pimiento. Miren, esto es un pimiento. Y esto es un tomate. ¡Ah, ustedes sí encontraron un tomate! ¡Bravo! Dos papas, bien. ¡Oh! Pero no tienen las zanahorias. Aunque a fin de cuentas, los cuatro pudieron traerme todos los ingredientes. ¿Entonces ganamos todos? ¡Exactamente! Bueno, todo a la sopa. Y en agradecimiento, sus gorros de chef. ¡Guau! ¡Mira, abuelo! ¡Ahora somos verdaderos chefs! ¡Muy bien hecho, Minitrax! ¡Estoy orgulloso de ustedes! ¡Ja, ja! Bueno, ¿quién quiere probarlo? ¡Yo, yo! ¡No! ¡Yo, yo primero! ¡Sí! ¡Minitrax! ¡Sin duda se merecen el trofeo a los mejores mini chefs! ¡Yes! ¡Sin duda se merece el trofeo a los mejores mini chefs! ¡Sí! 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 ¡Sin duda se merece el trofeo a los mejores mini chefs! ¡Ay, no! ¡Alice, sal detrás de ese arbusto! ¡Oh, cómo lo supiste! ¿A qué están jugando, Minitrux? ¡A escondernos! Pero no somos buenos. Lisa nos encuentra enseguida. ¿Saben quién más es todo un campeón de las escondidas? ¡No! ¡Dinos, dinos, abuelo! ¡Las lechuzas! ¡Y tengo una misión para ustedes! ¡Todos al Trux Control, Minitrux! ¡Hurra! ¡Un nuevo desafío! Bien, Minitrux. Para aprender a esconderse como una lechuza, les propongo un desafío. Vayan al bosque de Truxville y traten de encontrar una. ¿Cómo hacemos para encontrar una? Van a tener que ser muy silenciosos y muy observadores. ¿O sea que vamos a acampar? Sí, Jeremy. Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos al bosque. ¿Listos para despegar? ¡Listos! ¡Ajá! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrux, a volar! ¿Cómo encontraremos una lechuza? ¡Separémonos! ¡Así tendremos más posibilidades! Chicos, vengan, ¡encontré una! ¡Encontré una! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Le hice una bromita a Jeremy! ¡Chistosa! Pronto oscurecerá. ¡Vamos a acampar aquí! ¡Buena idea! Justo a tiempo. Las tiendas están listas. ¿Y bien, Minitrux? ¿Encontraron una lechuza? No, abuelo. Y ahora que oscureció, no la encontraremos jamás. ¡Claro que sí! Entran al túnel de ajustes. Tengo lo que necesitan. Los equipé con unos faros delanteros para que puedan buscar en la oscuridad. Las lechuzas duermen durante el día y salen de noche. ¿Ah, sí? Al revés que nosotros. Así es. Por eso es tan difícil encontrar una. Ahora, vayan por ella. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Y ese ruido qué es? Una lechuza ululando, estoy segura. Acertémonos en silencio. ¡Qué raro! ¡No la veo! ¡Miren! ¡Allá! Hay algo viéndonos. ¡Una lechuza! ¿Con qué así es como se esconden? Dentro del tronco de un árbol, ¡claro! ¡Exactamente! Descubrieron el secreto de las lechuzas. Pero ahora es tiempo de ir a dormir. ¡Todos a las tiendas! ¿Saben? Cuando yo era joven, era un verdadero campeón de las escondidas. Recuerdo que una vez me... ¿A dónde se fueron? Me asustaron. ¿Viste eso, abuelo? Nos escondimos muy bien. Igual que una lechuza. Se merecen el trofeo a los campeones de las escondidas. ¡Guau! ¡Te toqué! ¡La quedas tú, Alex! ¿Otra vez yo? ¿Otra vez yo? ¡Oh, oh! Algo anda mal. ¿Todo bien, Minitrux? Abuelo, las luces se estropearon. No se estropearon, Lisa. Lo que pasa es que no hay electricidad. Debe ser una falla del molino. Entonces vamos a repararlo. ¿Para que vuelva la electricidad? Minitrux, tengo una misión para ustedes. ¡Todos al Trax Control! ¡Yupi! Bien, Minitrux. Su desafío de hoy es ayudar a Amy, la Mecanitrack, a reparar el molino de Traxville. Los equiparé con brazos mecánicos para que puedan agarrar y manipular las herramientas. ¡Seremos verdaderos mecánicos! Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos al molino de Traxville. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrux, a volar! ¡Hola, Amy! ¡Hola, Minitrux! ¿Vinieron a ayudarme a reparar el molino de viento? Sí, ¿qué podemos hacer? Las tuercas se aflojaron. Tráiganme la herramienta adecuada para ajustarlas. ¡Eso es lo que haremos! Aquí están las herramientas. ¿Cuál necesitamos para las tuercas? ¡Ya sé! Con esto, las tuercas quedarán súper ajustadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a llevar esta! ¡Y yo esta! Creo que no es la herramienta adecuada. Es cierto, Alex. Eso es para martillar, no para ajustar. ¿Puedo intentar? Creo que tampoco es esta. Lisa, es tu turno. ¡Aquí voy! Es muy grande. Es tu turno, Jeremy. De acuerdo. Muy bien, Jeremy. Ahora debes girarla en el sentido de las agujas del reloj. ¡Funcionó! ¡Reparación terminada! ¡Hurra! Pero, ¿por qué el molino no gira? Porque funciona con el viento. Si el viento no sopla, el molino no gira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abuelo Ted, justo a tiempo. Creo que tengo una idea. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué brillante idea, Lisa! ¡Todos al túnel de ajustes! A mi señal, despeguen. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿Listos? ¡Todos en posición para hacerlo girar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Miona! ¡Misión cumplida! ¡Bien hecho, Minitrucks! Gracias a ustedes, la electricidad ha vuelto a Trucksville. ¡Hurra! ¡Sí! Bueno, Minitrucks, es un orgullo anunciarles que han ganado el trofeo a los mejores mecánicos. ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Yupi! Oigan, ¿qué les pasó, Minitrucks? Queríamos hacer una pista de obstáculos. Pero es más difícil de lo que pensamos. ¿Y eso qué? ¿No se darán por vencidos así? Mira, abuelo. Jamás lo lograremos. Escuchen, Minitrucks. Si tienen perseverancia, todo es posible. Persever... ¿Qué? Perseverancia. Ser perseverante significa no desalentarse. ¿Y saben quién los puede ayudar? ¡ToniTruck! Si hay algo que les sobra, es entusiasmo. ¡Todos al Trucks Control! ¡Woohoo! ¡Allá vamos! ¡Bien, Minitrucks! Para enseñarles a ser más perseverantes, los desafío a superar esta pista de obstáculos hecha especialmente para ustedes por ToniTruck. Pero primero, hay que pensar en su seguridad. ¿Nos darás verdaderos cascos de competición? Y eso no es todo. ¡Wow! ¡Ruedas Monster Truck! ¡Es genial! ¡Y ahora vayan a equiparse! ¡Estoy programando la rampa para enviarlos directo a la pista. ¿Listos para partir? ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrucks a volar! ¡Llegaron Minitrucks! ¿Qué tal? ¡Hola, ToniTruck! Su abuelo dijo que quieren aprender a ser perseverantes. Y para eso, preparé una pista de obstáculos especial para ustedes. Consta de cuatro pruebas. Para empezar, un slalom entre conos. Luego, tendrán que pasar por un puente de sogas. Después, irán a la pista de skate. Y para terminar, un salto sobre la piscina de lodo. Bueno, ¿listos para el desafío? Parece demasiado difícil. No se preocupen. Cada prueba suma un punto. Deben ganar tres puntos como mínimo. Así que si fallan en un desafío, no se rindan. Y ahora, empecemos con la primera prueba. ¡Un punto para mí! ¡Qué fácil! ¡Ahí voy! ¡Tú puedes, Jeremy! ¡Ay, no! No te desanimes. Todavía quedan tres pruebas más. ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Mi turno! ¿Estás bien, Alice? ¡Estoy bien! La próxima lo haré mejor. ¡Eso es! ¡Lisa, tu turno! ¡Yupi! ¡Muy bien, Lisa! ¡Llegué! ¡Bravo! Veremos si Lisa y Alex siguen primeros luego de la siguiente prueba. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Perdí! ¡No te desanimes! ¡Persevera! ¡Sí! ¡Mi segundo punto! ¡Muy bien! Y ahora, la prueba final. ¡Ya tengo tres puntos! ¡Y aquí viene el de la victoria! No te preocupes, Alex. Todos fallamos alguna prueba. Aún tienes tres puntos. ¡Yupi! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Minitrucks! Tres puntos cada uno. Los cuatro han superado la prueba de obstáculos. ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones, Minitrucks! Estas pruebas eran muy difíciles. Y a pesar de eso, todos han perseverado. Estoy orgullosísimo de ustedes. ¡Se merecen el gran trofeo de prueba de obstáculos! ¡Woohoo! ¡Excelente! Pero les digo que es el volante de un auto. No, Alex. Seguro que es un juguete viejo de madera. ¿Qué están haciendo, Minitrucks? Mira lo que encontramos en tu taller, abuelo. ¿Sabes qué es? ¡Claro! Eso es un pedazo de timón. ¡Era del barco perdido del pirata Sam! ¡El timón de un barco pirata! ¡Sería genial encontrar la otra mitad! Abuelo Ted, ¿sabes dónde está el barco de Sam? Creo que tengo una idea. ¡Todos al Trax Control! ¡Woohoo! ¡Una nueva aventura! Bien, Minitrucks. Ya que los piratas les fascinan tanto, ese será el desafío de hoy. Deben recuperar la otra mitad del timón del barco perdido del pirata Sam. Pero, si está perdido, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlo? ¡Eve! Nuestra mejor exploradora submarina será la que los ayudará en esta nueva misión. ¡Genial! No veo la hora de conocerla. ¿Listos para ir con ella? ¡Sí! Y para que puedan moverse bajo el agua, los voy a equipar con este módulo submarino. ¿Nos convertiremos en verdaderos exploradores submarinos? Eso espero. Estoy programando la rampa de lanzamiento. Tengan mucho cuidado, Minitrucks. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrucks, a volar! ¡Hola, Minitrucks! Yo soy Eve. ¿Listos para explorar? ¡Sí! Las profundidades del mar son tan maravillosas como aterradoras, así que tengan cuidado. ¡Somos valientes! Los guiaré hasta el barco del pirata Sam. Traten de no rezagarse, Minitrucks. ¡Síganme! ¡Ay, no, chicos! ¡Miren! ¡Es muy rápida! ¡Vamos! 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 ¡Yu-hu! ¡Así se hace! ¡Guau! ¿Qué sucede, Minitrucks? ¡Por allá! ¡Un monstruo gigante! ¡Ese no es un monstruo! ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Un cardumen de peces. Viajan juntos para protegerse y parecer más intimidantes. ¡Guau! ¡Los peces son increíbles! ¡Ah, miren allá! Cuidado, Minitrucks. Las algas pueden ser peligrosas. ¿Por qué? ¡Solamente son plantas acuáticas! ¡Ya lo verán! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro que el barco está al otro lado! ¡Oh, no! ¡Me quedé atorada! ¡Ayúdenla, Minitrucks! Las algas se enredaron en la turbina. Tan solo hay que quitarlas. ¡Yo lo haré! ¡Ay, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo una idea! ¡Voy a cortarla! ¡Voy a cortarla! ¡Lo lograste! ¡Hurra! ¡Muy bien, Alex! ¡Guau! ¡El barco perdido del pirata Sam! ¡La otra mitad del timón debe estar cerca! ¡Busquémosla! ¡Aquí! ¡Miren! ¡Es la otra parte del timón! ¡Woohoo! ¡Lo encontramos! ¡Los felicito, Minitrucks! ¡Ahora son verdaderos exploradores submarinos! ¡Estoy orgullosa de ustedes! ¡Bien hecho, Minitrucks! ¡Lograron encontrar el barco perdido y recuperaron la otra mitad del timón! ¡El pirata Sam va a estar muy, pero muy contento! ¡Genial! ¡Y se ganaron el trofeo a los mejores exploradores marinos! ¡Pero les digo que es una sirena! ¡Que no, Jeremy! ¡Las sirenas son solo un mito! ¿Por qué estás tan segura, Lisa? ¡Porque lo sé! ¡Es todo! ¿De dónde sacaron esa foto, Minitrucks? ¡De hecho, la encontré en tu taller, abuelo! ¿Qué es lo que se ve en ella? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso no es más que un misterio! ¡El misterio del mar! ¡Por favor, abuelo! ¡Dinos qué es! ¿Y qué les parece si lo descubren ustedes mismos? ¡Todos al Trax Control! ¡Woohoo! ¡Ayer vamos! ¡Bien, Minitrucks! Hoy van a ir con Eve, la experta en buceo. Nos ayudará a resolver el misterio. ¿Nos equiparás con módulos submarinos? ¡Exactamente, Lisa! Pero no solo eso. También llevarán estas cámaras subacuáticas. ¿Qué les parece? Fotografiaremos a la sirena. Las sirenas no existen, Alex. Son una leyenda. ¿Verdad, abuelo? ¡Ya lo averiguarán! ¡Todo listo! Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos al medio del mar. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrucks, a volar! ¡Verdad! ¡Hola, Minitrucks! ¿Listos para resolver el misterio del mar? ¡Sí! ¡Por allá! ¡Miren! ¡Espera, Alex! ¡No vayas solo! ¿Dónde están Alex y Alice? ¡Guau! ¡Un monstruo! ¡No, es una ballena! Y es muy buena. No nos quiere asustar. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Mira! ¡Allá! ¡Al fin descubriremos qué es! ¡Rayos! ¡La perdimos! ¡Sonría, por favor! ¡Qué gran pose! Y bien, ¿cómo va la sesión de fotos? ¿Ella es el misterio del mar? ¿Recuerdan que en la foto la cola era pequeña y azul? Hay que observar bien. ¡Ah, ya veo algo moviéndose! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Te dije que no se nos escaparía! ¡Ah, aquí están! Tengo un plan. Iremos por la derecha y ustedes por la izquierda. La rodearemos y le tomaremos una foto. A las tres. Uno, dos, tres. ¡Qué colores tan preciosos tiene este pez! Es aún más hermoso que una sirena. Es un pez arcoiris. En realidad, se lo conoce como pez loro. Son exóticos y difíciles de fotografiar. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Preparen las cámaras! ¡Tres, dos, uno, voto! ¡Ay, no! ¡Se escapó! ¿Y bien, Minitracks? ¿Han descubierto el misterio del mar? ¡Sí! ¡Se trataba de un pez loro! Y es aún más majestuoso que una sirena. ¡Qué bien! ¿Y consiguieron tomarle una foto? Sí, pero al igual que la tuya, solo se ve la cola. Lo que importa es que pudieron verlo con sus propios ojos. Demostraron ser verdaderos exploradores submarinos. ¡Se merecen el trofeo del misterio del mar! ¡Eso es trabajar en equipo! ¡Vamos a hacer verdaderos supertrucks! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es fabulosa! ¡Es la copa del acertijo! ¡Exacto! Y para ganarla, deben demostrar poder de deducción. ¿Deducción? ¿Y esto qué significa? Es cuando demuestras algo a través del razonamiento. ¡Oh! ¡Entiendo! Si quieren ganar esa copa, tendrán que resolver tres acertijos. ¿Acertijos? No hay problema. ¡Listos! ¡Sí! Entonces, ¡todos al Trax Control! ¡Sí! ¡A resolver esos acertijos! Para esta nueva misión, el detective Trax preparó tres acertijos para que resuelvan en el bosque de Traxville. Estoy programando la rampa de lanzamiento. ¡Buen viaje, Minitrax! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Minitrax! ¡A volar! ¿Cómo están, Minitrax? ¿Listos para resolver acertijos? ¡Sí! Estas son las reglas. Hay tres acertijos. Cada acertijo resuelto los llevará al siguiente. ¡Entendido! ¿Cuál es el primer acertijo, detective Trax? Escuchen bien. Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza. Tengo un pie, pero no tengo zapato. ¿Qué dicen que soy? Miren a su alrededor, Minitrax. La respuesta podría estar cerca. ¿Tiene sombrero, pero no tiene cabeza? Es imposible. ¡Lo tengo! ¡Los hongos! Tienen sombrero, pero no cabeza. Y pies, pero no zapatos. ¡Primer acertijo resuelto! ¡Guau! ¡Eres buena en esto! Miren, un pergamino antiguo. Soy un completo extraño en medio de otros similares. Similares significa que son parecidos. Este acertijo es demasiado difícil. Si son similares, ¿por qué es un extraño? Deberán ser observadores. Tengo una idea, pero voy a necesitar algo especial. ¡El abuelo te da el rescate! ¡Abuelo! Necesito el módulo de helicóptero. No hay problema, Alex. Todo lo que necesitas está en mi túnel de ajustes. ¡Lo encontré! ¡Síganme! Es el único abeto. Es un árbol. Diferente de los demás árboles. Un extraño en medio de otros similares. ¡Eso es! ¡Miren! Aquí está el tercer acertijo. Si me regalan una sonrisa, siempre la devuelvo. ¿Por qué me sonríes así? Para ver si me devuelves la sonrisa. Ya sabemos que la respuesta no es Alex. ¿Qué cosa podría devolvernos una sonrisa? Ya casi terminan. Es el último acertijo. ¡Vengan! 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 Si me regalan una sonrisa, siempre la devuelvo. ¡Es mi reflejo! ¡Guau! ¡La copa! ¡Bravo, Minitrugs! ¡Lo han hecho muy bien! Su poder de deducción es fenomenal. Tienen bien merecida la copa del acertijo. ¡Fallé otra vez! ¡Es muy difícil! ¿Qué cosa es tan difícil, Minitrugs? Queremos hacer el mismo salto que hizo Tony Truck en las Olimpiadas de invierno. ¡Yup! ¡Yahú! ¡No creo que puedan con una rampa tan pequeña! ¿En serio? ¡No se preocupen! ¡Yo tengo la solución! ¡Todos al Trax Control! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien, Minitrugs! Para esta nueva misión, los voy a enviar a una rampa en la montaña más alta de Traxville. ¡Genial! ¡Me encanta esquiar! Pero, mucho cuidado. Intentar un salto como el que hizo Tony Truck no es simple. Los equiparé con esquíes para deslizarse por la nieve y cascos para su seguridad. ¡Guau! ¡Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos a la montaña! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrugs a volar! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Esa rampa es increíble! ¡Se ve aterradora! ¡Pues a mí no me asusta! ¡Haremos un salto perfecto al primer intento! ¡Asaltar! ¡No lo entiendo! ¡Ya sé! ¡Hay que mantener los esquís bien paralelos! ¡Woohoo! ¡Seguro que el truco es ir a toda velocidad! ¡Miren bien, chicos! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! La velocidad estuvo bien, pero le faltó algo. Y... ¡Creo que sé qué es! ¡Tomar impulso! ¡Woohoo! ¡Jerémy! ¡Jerémy! ¿Estás bien? Estoy bien. No me rompí nada. ¡Me toca! ¡Observen al mejor! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Jerémy! ¡Jerémy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Alex! ¡Eso estuvo genial! Pero, ¿cómo lo hiciste? Primero, fíjense en la posición de los esquíes. Y luego, levanten el frente en el salto. Es equilibrio. Voy a intentarlo como dijiste. Yo también. Nada que temer. ¡Ey! Por lo que vi, descubrieron el secreto para el salto perfecto. Sí, solo necesitábamos velocidad. Un buen impulso. Y un poco de equilibrio. Estamos listos para las olimpiadas. ¡Felicitaciones, Minitracks! ¡Han ganado el trofeo al salto de esquí! ¡Sí! ¡Felicitaciones, Minitracks! ¡Han llegado 30 minutos tarde, Minitracks! ¡Ups! No nos dimos cuenta. Tengo el desafío ideal para enseñarles a ser puntuales. ¡Todos al Tracks Control! ¡Woohoo! ¡Allá vamos! Bien, Minitracks. Para el desafío de hoy, tendrán que ayudar al Chef Cookie Track a entregar pizzas. Será una carrera contra el reloj. ¿Una carrera contra el reloj? ¿Qué es eso? Significa que deberán cumplir un tiempo determinado. Y no nos podemos pasar. Exactamente, Lisa. Los equiparé ahora con unos contenedores especiales que mantendrán las pizzas calientes. ¿Y cascos también? ¡Genial! Podremos ir rápido. Bueno, ¿listos para el desafío? Estoy programando la rampa de lanzamiento para enviarlos al restaurante. ¡Yumi! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitracks, a volar! ¡Hola, Minitracks! Llegan justo a tiempo. Las pizzas ya están listas. ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! No pierdan tiempo. Tienen 20 minutos para llevárselas a Tony Truck antes de que se enfríen. Su casa está al otro lado del bosque. ¡Andando! ¿Qué camino tomamos? ¡Este! ¡Es más directo! ¡Llegaremos antes! ¡No! ¡Este camino es mejor! ¿Hacemos una carrera? ¡Separémonos! ¡Vamos a ver quién! ¡Llega primero! ¡En marcha! ¿Qué haces, Jeremy? ¡Tenemos que ir más rápido! Me cuesta mantener el ritmo. Este contenedor pesa mucho. Nos vamos a cansar enseguida. Pues tú ve más lento si quieres. ¡Voy a ganar sola esta carrera! ¡Ah! ¡Alex! ¡Mira! ¡Qué araña tan maravillosa! ¡Lisa! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos una misión! ¡Yo me voy! ¡Ah! ¡Hola! ¡Aquí se encuentran los caminos! Pero, ¿y Jeremy? Jeremy estaba cansado. Y creo que yo también lo estoy. Quise ir más rápido y me agoté. Observa a un repartidor profesional. Aún me queda mucha energía. Seré el primero en llegar. ¡Yahú! ¡Ay! ¿Y ahora quién será el primero en llegar? Dudo que seas tú a esa velocidad. ¿Estás bien, Alice? Pensé que ya habías llegado. Hizo ir a máxima velocidad y se agotó. Pues no iba a ir a velocidad de caracol como Jeremy. Al menos aún tengo energía. ¡Basta! ¡Ya dejen de discutir! Perdemos segundos valiosos. ¡Cierto! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Minitrugs! ¡Atención! ¡Les queda solamente un minuto! ¿Un minuto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Primero dejar de discutir. ¡Muy bien! ¡Basta de hablar! ¡En marcha! ¡Es cierto! ¡Vamos todos juntos! ¡Ya casi llegamos! ¿Alguien ordenó unas pizzas calientes? ¡Justo a tiempo, Minitrugs! ¡Gracias, Minitrugs! ¡Y vamos a hacer una fiesta! ¡Y lo mejor es que han ganado el trofeo a la puntualidad! ¡Felicidades! ¡Y ahora nunca más llegaremos tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan! ¡Sigan, rápido! ¡Un minuto exacto! ¿De nuevo? ¡Qué mal! Bueno, una vez más. ¿Qué están haciendo, Minitrugs? Intentamos superar nuestro récord de velocidad. Por mucho que lo intentemos, no podemos bajar de un minuto. Ya veo. Es un excelente desafío. Creo que tengo una idea. ¡Todos al Trugs Control! ¡Woo-hoo! ¡Allá vamos! ¡Bien, Minitrugs! El desafío de hoy es superar su propio récord de velocidad. ¿Cómo lo haremos? Ya intentamos todo. ¿Aún no han probado con la ayuda de Tony Track? ¿Tony Track? ¡Seguro que con su ayuda lo vamos a lograr! Los equiparé con un módulo propulsor y programaré la rampa de lanzamiento para enviarlos directo al circuito de Trugsville. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrugs a volar! ¿Cómo están, Minitrugs? ¿Así que quieren romper su récord de velocidad? ¡Sí! ¿Qué tal si me hacen una pequeña demostración para empezar? Sepan que el récord de velocidad de este circuito es de 30 segundos. No hay problema. Solo siéntate y observa. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Cuidado con las curvas, Jeremy! ¡Oh, no! ¡Adiós, Jeremy! Creo que no es tan fácil. ¡Ey! ¡Yupi! ¡Gané! ¿Cuánto tiempo hice? Un minuto cinco segundos. ¿Un minuto cinco segundos? Yo pensé que había superado el récord. ¿Y ustedes? ¿Todos bien? Estoy bien, pero es muy difícil mantener una buena trayectoria. Sigan mi consejo y van a ver que nada los detendrá. Primero, Alice y Jeremy, si toman la curva demasiado rápido, perderán el control y quedarán fuera de la pista. Pero, si frenan ligeramente antes de girar, podrán pasar la curva con suavidad y luego acelerar. ¡Ya entendí! ¡Lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Freno ligeramente! ¡Y ahora acelero! ¡Es muy fácil! ¡Nada mal, Jeremy! Pero puedes hacerlo aún más rápido si cambias un pequeño detalle. ¡Yo lo sé! Al girar, debes tratar de mantenerte cerca del centro. Sí, eso es lo normal al conducir. Pero en velocidad, eso funciona un poco diferente. Para mantener la velocidad en una curva, deben tomarla lo más abierta posible. Si no, frenan demasiado y pierden tiempo. Ah, ya entiendo. Ahora, unos últimos consejos, Minitrucks. Traten de mantener una velocidad pareja. Antes de empezar, calienten los motores y utilicen los propulsores solo cuando estén en línea recta. ¡Vaya! ¡Son cosas muy técnicas! Sí, ¿no podemos ir rápido y ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no! ¿Listos para volver a intentar? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué magnífico comienzo para los cuatro Minitrucks! ¡Es la primera recta y los propulsores están encendidos! ¡Pero cuidado! ¡Cuidado, Minitrucks! ¡Ahí viene la curva! ¡Frenen ligeramente y... ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Todos han superado perfectamente el primer desafío de la pista! ¡Nunca me pasará! ¡Ya verás! ¡Están encendiendo los propulsores! ¡Qué velocidad! ¡Se acerca la segunda curva! ¡Deben frenar! ¡No! ¡Estormó perfectamente la curva! ¡Están demostrando el estupendo control de aeropuerto! ¡Sí! ¡Han pasado la segunda curva! ¡Voy a llegar primero! ¡Sólo restan unos pocos segundos para cruzar la línea de llegada! ¡Es la última recta! ¡Aceleran a fondo! ¡Cruzan la línea de llegada al mismo tiempo! ¿Y cómo les fue? ¡Han superado el récord! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones, Minitrucks! ¡Han ganado el trofeo la mejor marca de velocidad! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¿Qué están viendo, Minitrucks? Un bucle gigante. Lo construyó Amy la mecánica. ¡Se ve increíble! ¿Saben? Es muy difícil realizar una vuelta completa. ¡Seguro que lo podemos hacer! ¡Y fácilmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo vamos a averiguar! ¡Todos al Trax Control! ¡Woohoo! ¡Adiós! Bien, Minitrucks, su desafío de hoy es dar una vuelta completa en el bucle de Traxville. Amy la mecánica está esperándolos con ansias. Apuesto a que lo lograremos en el primer intento. Yo no estoy tan segura de eso. Tranquilo, Jeremy. Solo es lo mismo que nosotros. Parece que se tienen mucha confianza. Los equiparé con cascos mientras programo la rampa de lanzamiento para enviarlos hacia el bucle. ¡Buena suerte, Minitrucks! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Minitrucks, a volar! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, Minitrucks! ¿Creen que podrán realizar una vuelta completa en el bucle gigante? ¡Claro que sí! ¡Te mostraré! ¡Observa! ¡Voy contigo, Alice! ¡No vayan juntos! ¡Se van a estorbar! ¡Ellos siempre hacen lo mismo! ¿Lista? ¡Hagámoslo! ¡Comenzaron bien! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Buen intento! Pero si quieren dar una vuelta completa, van a necesitar más velocidad. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Intentaré otra vez! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Yo iré después de ti! ¡Admiren mi técnica! ¡Oh! ¡De nuevo al principio! ¡Fue una buena idea! Pero ¿te faltó velocidad? ¡Debes ir aún más rápido! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Observen bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saldrá disparada como un cohete! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso fue genial, Lisa! ¿Puedo probar yo también? ¡Sí! Pero debes ir a la máxima ve... ¿Oh? Quiste hacer lo mismo que Lisa y el elástico se rompió. ¿Ahora cómo nos vamos a propulsar? ¿Alguien tiene otra idea? ¡Abuelo Ted! ¿Y bien, Amy? ¿Superaron el desafío del bucle? Sí, entendieron que deben ir a máxima velocidad para dar una vuelta. Solo que no tienen nada para impulsar. ¡Oh! 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 Creo que tengo la solución a ese problemita. ¡El túnel de ajustes! ¡Suban! ¡Estos módulos propulsores les darán la velocidad que necesitan para dar la vuelta completa! ¡Fantástico! ¡Vengan! ¡Vamos a probarlos! ¡Ahí voy! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es súper potente! ¡Ahí voy! ¡Velocidad máxima! ¡Woohoo! ¡Miren! ¡Woohoo! ¡Muy bien, Minitracks! ¡Felicitaciones, Minitracks! ¡Han superado el desafío! ¡Definitivamente merecen un nuevo trofeo para su colección! ¡La Copa del Bucle Gigante! ¡Qué talento! ¡Sí, ya lo creo! ¡Somos Z-Bad Bibles! ¡Cheers! ¡Ajá! ¡124! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡B Full House!